Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial. Esta vez vamos a crear cables y bordes, ¿vale? Utilizaremos el Photoshop, ¿vale? Solamente. Y bueno, crearemos una nueva capa, ¿no? Nebuy. Capa, ¿vale? Y pondremos anchura mismo 1000 por altura 1000, ¿vale? Contenido del fondo transparente y la resolución 72. Solo vamos a poner eso y ya una vez abierto el proyecto, vamos a fijarnos estos cuadritos que hay aquí para que salgan más perfectos los bordes, que lo primero que vamos a hacer son los bordes, ¿vale? Cogemos la herramienta de lazo poligonal, ¿ok? Y como veis, cuando doy un clic, ¿vale? Esto se alarga cada vez más, ¿vale? No queda ningún clic más. O sea que vamos a llevarlo hasta aquí mismo. Y damos otro clic. Ahora, donde queramos que llegue, ¿vale? Damos otro clic. Y otro. Estoy intentando que quede perfeccionado, ¿vale? Y vale, ya está. Ahora vamos a moverlo donde queramos ahora. Cuando seleccionamos con la herramienta de bote de pintura, lo voy a poner en color negro. Y le damos a control D, ¿vale? Me has hecho esto, ya. Os movéis donde más os guste, ¿vale? Yo voy a duplicar la capa de nuevo. ¿Vale? Y la voy a poner abajo. Y hago nuevamente el paso. A lo que quiera. Y esta vez voy a ponerle un tono más gris. ¿Vale? Ahí está. Bueno, ya estaría el... Más o menos lo que sería el este. Y ahora bien, pues vamos a opciones, ¿vale? Trazo, vamos a ponerle... Color blanco, ¿vale? Podéis poner el color que queráis, ¿vale? Yo voy a poner blanco. Ahora os vais a... Contorno, bisel y rey debe. Seleccionáis. Y lo ponéis a vuestra manera. Yo voy a ponerlo así. ¿Vale? El otro, hago lo mismo con la otra capa. Trazo, en blanco. Uno y... Así, la opacidad es casi en cien, ¿vale? Y hago nuevamente la misma estrategia. Ya lo evitáis como os salga de los huevos. Ya ven, le puedo poner... A ver, en la capa de abajo, ¿no? Si os gusta, pues ponéis algo de superversión de motivo. ¿Veis? No va a preocupar más y ya estaría a bordes grados. ¿Ok? Ahora, vamos a crear un cable, ¿vale? Muy simple. Cogemos la herramienta pluma y damos un clic. Presionamos este clic esta vez y lo ponemos... La restamos hasta aquí. Y lo mismo con el otro. Así. Y otra más. Perfecto, ¿vale? Ahora vamos a herramienta pincel. Ponemos el tamaño que lleva. Ponerle 14... 15, ¿vale? Y la dureza le dijimos esta, ¿vale? Esta bolita, ¿vale? Y ponéis aquí en modo normal. Ahora, ahora bien. Cogemos otra vez la herramienta de pluma. Clic derecho y... Vamos a... Espera. Señala la capa. Vamos a hacer una nueva capa. Lo siento por no decir eso. Y vamos a clic derecho, controlar, trazado. Y aquí vamos a seleccionar pincel. ¿Vale? Escribirá una nueva capa, ¿vale? Esto ya podéis eliminar el trazado. Ahora vamos aquí. Cogemos el trazo. Lo vamos a poner... En 2, ¿vale? Ok. Clic derecho. Convertir en objeto inteligente. Reutilizamos la capa. Y vamos a ponerle el nombre. Y voy a poner cable. Para extinguir más o menos lo que sería el cable. Y los bordes. Ahora... Vamos a dejarlo el trazo así. Ya está. Bien. Ahora, superposición de motivo. ¿Vale? Yo tengo unos cuantos para poner. Que lo dejaré en la descripción. Algunos de estos, ¿vale? ¿Lo veis? Están bastante bien. ¿Sabéis? Pues, por ejemplo, voy a poner este ahí. Y sirven para... Además de los cables, para los bordes, etcétera, etcétera. Ahora, bisel. Lo ponemos. ¿Vale? Espero. Voy a ponerlo así. Así. ¿Vale? Y la sombra paralela. Vamos a poner opacidad 100. Distancia 3. No. 0. Distancia 0. Extensión 12. 13. Y tamaño podéis poner 24. 22. O... Yo voy a poner... Yo voy a poner... Y ok. Bueno, ya tenemos los cables aquí, ¿vale? Bastante sencillo esto de... Hacer cable, ¿no? Lo podéis acoplar con... Cualquier... De vuestras imágenes. Cualquiera de vuestras imágenes. Y claro, pues... Yo voy a coger... Esta. ¿Vale? Y voy a poner... Esta. Bueno, me voy a enseñar un poquillo... A cómo borrar el fondo. Es... Con el borrado mágico. Se podría hacer... Más fácil. Pero hay otra forma. Ya hablaré en el siguiente tutorial. Que será el tutorial... De Photoshop. Más o menos. Lo que es para hacer vuestras edits. ¿Vale? Y bueno, esto ya acopleáis... Como queráis mirar. Podéis poner... Esto así. ¿Vale? Esto ya de vuestra manera. También cogemos la herramienta de... La capa de Urull. Con el borrador. Menos tamaño. Noventa y cuatro mismo. Y... Podemos borrar. ¿Vale? Pero... Pero no. Podemos borrar la esta. ¿Vale? Podemos borrar cualquier cosa de... Como si estuviera... Mira. Si lo borréis por aquí... Es como si estuviera... Taspasando por aquí. ¿Vale? ¿Veis? Como si se hubiera metido en la letra... Y sale por el otro lado. Todo lo que quería decir. Bueno, pues... Si queréis... Me comentáis aquí en la caja de comentarios. Cualquier duda. No olviden darle a me gusta. ¿Vale? Y seguir haciendo tutoriales. Me gustaría tener varios likes. Pero como es mucho pedir eso... Pues no voy a pedir los X likes. Likes, perdón. Para que hagas un tutorial. Yo lo haré aunque no me pongáis mucho el like. ¿Vale? Bueno. Esto es todo. Y suscribiros. Hasta otra.